¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Tonsima Karoo! ¡Claro que hará que mi Sim luzca como yo! ¡Yo me amo! ¿Sol-Sol? ¿Hola? Me encanta cómo logran que las celebridades canten las versiones Sim de sus canciones. ¿Están emocionados de probar algunos platillos de los Sim? ¡Sí, lo estoy! ¡Espera! ¡Sí! ¡Alto! Y van a la cámara de Nicole y luego regresan a nosotros porque ahora estaremos tristes porque vas a decir... Intenta no comer los Sims. Además, tengan en cuenta de que un Sim puede morir de hambre si no lo alimentas. ¿Quieres ser responsable de un asesinato? ¡No! Bueno, ya está. ¡Pizza! ¡Pizza! ¿Luta criva? ¡Sí! ¡Luta criva! ¡Move! ¡Get out! ¡Vaya! Si es una pizza genérica de pepperoni y queso, entonces... Creo que podría pasarlo. Oye, ¿qué tipo de pizza es? Muy bien. ¡Oh, cielos! Este es el número uno, amigo. Una de las muchas opciones de pizza de los Sims 4 es la Pizza Tikka Masala. Un plato que puede ser entregado a la casa de tu Sim. Ah... ¿Sabes qué? Tomaré amor. Bien, es justo. ¿Sabes qué? ¿Está bien? ¿A ti te gustan esas cosas? Sí, me gustan esas cosas. Deberías comerlo. Está bien, lo comeré. ¿Por qué no lo harías? ¡Mmm! ¡Oh, está bien! ¿Sabes qué? Mencioné antes que si solo era pizza genérica de pepperoni y queso, la pasaría. Pero eso se ve increíble. ¡Mmm! ¿Ves? Ni siquiera me dio una oportunidad. Solo lo tomó de inmediato. Lo siento. Solo recuerden, dije que sería un castigo enojado. Siempre estoy enojada contigo. Esto luce muy bien. ¡Es muy delicioso! No sabía que esto existía. Ahora estoy muy feliz. Ah, ya lo creo. Quiero que lo pruebes conmigo. No lo sé, aunque tú ya perdiste. Creo que sería muy divertido solo verte hacer el castigo. ¿Sabes qué? Que es lo más picante que puedes soportar. Ah, crema dental. Creblanifa. Winslamni. ¿No quieres la pizzatica masala? No, creo que puedo esperar. Como sea. Charlie's gonna use the star real quick. See if she can make some of these new things that we've... Está bien. Hazlo, Charlie. Hay muchas más opciones. Huevo de... Huevo de musgo. Huevo de musgo. ¡Oh, está lindo! ¿Por qué es verde? ¿Está pintado? Oye, 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 oye. ¡Oh, es brillante! ¡Mira el brillo! ¡Es brillante! Empieza la locura con la comida experimental de la expansión de los Sims 4 Escapada Gourmet. Huevos de musgo en nido de lavanda que luce como algo salido de un mundo alienígeno. ¡Oh! Creo que tiene algo adentro. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Eso está tan pigmentado! ¡Dios mío! ¡Esto es genial! Quiero que sepan, lo primero, es que estos son mis colores favoritos. Pero ahora sé que no son mis colores favoritos para la comida. Voy a pasar. Soy un alienígena. ¡Nos vemos muy bien! Quiero que uno de ustedes rompa el huevo porque ni siquiera sé qué hay adentro. ¿Por qué no lo rompes tú? Prueba la comida castigo. ¿Sabes qué? Si tú pruebas este, comeré la comida castigo contigo. ¡Estás brome... ¡Oh, vaya! ¡Hay un pequeño pollito adentro! ¡Dios mío! ¡Hay algo adentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un pequeño pollito! Ahora cómetelo todo de una vez. No puedo hacer eso. Sus lenguas están muy verdes. ¡Oh, no! Los ojos en el ave realmente me van a volver loco. Y el pico y las trufas. He intentado no comer azúcar por un tiempo, así que considero este lugar como una zona libre de juicios. Sí. ¿Listos para seguir adelante? Sí. Solo hice esto por Nicole. ¡Oh! ¡Oh, sandía! ¿Eso es una sandía? ¿Qué sandía? Creo que va a incendiar su casa. Está mirando a todas partes, menos a la tabla. ¡Oh! ¿Sandía en una sartén? Sí. ¿Esto es qué? Le gusta la sandía. A mí me encanta la sandía. Genial. No me gustan los sonidos adicionales que hay en los Sims. ¡Oh! ¡Cocinas! ¡No! ¡El problema! ¿Lo ves? Entonces cocino la sandía... ¿Con huevo? ¿Eso es sandía con huevo? ¿Eso es tocino? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es sandía a la parrilla? Los huevos maquiavélicos son un divertido platillo de brunch de los Sims 3 que no sabían que necesitaban. Esta es la primera vez para mí. He comido piña a la parrilla. Sí. No es mi platillo favorito. ¿Ya no sabe a sandía? No. Sabe a la parrilla. Estoy... Bien. Porque... De hecho, ni siquiera me gusta la sandía. Para empezar... No sé. También me odio a mí misma. ¿Saria cuando no me comí el primer? Extraño jugar con mi comida. Tengo que... Tengo que hacerlo. ¡Sandía! ¡Camón! Lo más extraño. Y estoy interesado. Hazlo. Porque yo no quiero. No le veo el sentido de probar sandía. ¡Ah! ¿Sabes qué? Sabe un poco más a calabaza. Sí. Pero... Muy bien. No está mal. Soy fanático de los huevos benedictinos por completo. Yo también. Si los veo en el menú, pediré unos huevos benedictinos. ¿Pero huevos maquiavélicos? Mmm... Es un no para mí. ¡Oh! ¡Oh! Ese es lo Samsuno. Mm, qué antiguo. Mm. Es muy gracioso. Hum, van a ser galletas. Si. ¡Oh! Son galletas y leche. Santa recibe galletas. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Estás muy bien. Oreos? Las oreos son lo mejor del mundo. ¡Oh! O... Tenemos unas deliciosas galletas de la abuela Raymond para que las coloquen frente a la chimenea para Santa. Son muy deliciosas. Se ven rellenas. Tienen algo dentro. Oreos. ¡Uh, bebé! ¡Oh, por Dios! ¡Ya vas a recibir el castigo! Puedes darle un mordisco. 100%, sí. ¿Tienes eso? ¡Oh, sí, amiga! Lo olvidé. ¿Han probado una galleta rellena de Oreo antes? No, pero... ¿Es buena? Diablos. Toma las mías. Lo siento mucho. Lo sentaré con gusto. Ya tomarás la comida castigo. ¿Y sabes lo delicioso que es esto? Solo cómelo. Ahí está. Come un poco de eso. Son muy deliciosas. Deliciosas. Está recibiendo un gran obsequio con estas galletas. Abuela, lo hiciste bien. Sí. Pero ahora puedo llevármelas a casa. Sí, puedes llevártelas a casa. Así que, ¿quién está ganando? Toma las mías también, no las quiero. Porque yo recibiré el premio. Mira esto. Así es como se hace, amigo. Solo te las llevas a casa. Acabo de ver cómo apropiado es que Lucas está haciendo un taco de cacerole. ¿Una cazuela de taco? ¿Cazuela de taco? ¿Qué es eso? Ya probé esto antes. Y lo amo. Esto será... Oh, sí. Un saludo a la porción de crema agria. Disfruten una cazuela de taco que puede ser preparado con facilidad por sus Sims en los Sims 4. Tiene un poco de arroz. Huele muy bien. Gracias, Sim. Gracias, Sim. Sí, muy bien. Cómelo todo. Voy a hacerlo. Es delicioso. Huele a Taco Bell. La pizza mexicana original de Taco Bell. Oh, sí. Porque tiene las aceitunas. Huele increíble. Huele muy bien. ¿En qué otro momento comerás una cazuela de taco? Es una gran cena familiar. Sabes, mi mamá es blanca. Puedo conseguir esto. Cuando juegan a los Sims, ¿hacen que sus personajes se parezcan a ustedes? Claro que haré que mi Sim luzca como yo. Yo me amo. ¿Quién no? Mi cerebro no lo quiere. ¿Y eso está bien? Mi cerebro me dice no. Muy bien, es todo. Ese es nuestro reto. ¡Sí! ¡Sí! Dani, fuiste capaz de evitar algunas de las creaciones más difíciles y gratificantes de los Sims. Y por eso te mereces una recompensa. ¡Sí! ¡Uh, exquisita! ¡Uh, parece un bocadillo de medianoche! ¡Uh! Mi comida preferida del día. Me encanta lo pacífico que es este juego. Solo tienes que vivir tu vida. No puede ser mejor que las galletas de oro. Fueron geniales, ¿cierto? ¡Farbo! ¡Ah! ¡He's a ducky! ¡Oh! ¡Pastel de queso! Bien, parece una sopa. ¿Pastel de...? No, creo que eso irá a la estufa. ¡Oh! ¿Es fettuccini? ¡Oh! Es pasta a la carbonara. ¡Oh! ¡Oh! Por desgracia, Easy, Brian, Sharon, Ted y Saria no pudieron resistir la increíble variedad de alimentos de los Sims. Esperemos que no mueran de vergüenza como hacen los Sims de los Sims 4. ¿Listos para el castigo? ¡Sí! ¡Vagámoslo! ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Cuando dicen que el ingrediente secreto es amor, es odio. Bueno, te gusta el picante. Puedo soportar el picante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se incendió! ¿Por qué se incendió? Bien, se incendió. ¿Es muy picante? Sí, es muy picante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espagueti picante! ¡Oh! ¡Estarás bien! Lo siento. ¡Oh! Esto se ve increíble. Sí, se ve delicioso. Una creación especial en honor al pueblerino prefabricado de los Sims 2, Gonzalo Puig Dollars. Esta pasta a la carbonara es una forma de darle energía a sus Sims. ¡Mira, tiene tocino! Se ve bien. Tengo una tarjeta de salvación para salir del castigo. ¡Oh! No me apetece la comida picante. ¡Feliz cumpleaños a ti! Podría haber un incendio real encima de este furioso y caliente espagueti. Dino si te sientes enojada después de comerlo. Está bien. Y de un deseo. ¡Oh! Huele picante. Voy a hacerlo. Lo comeré todo. ¡Es muy picante! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, me gusta. ¡Sensiva, Karu! ¡Oh! 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 Dios mío, esta p*** está picante. Pero me gusta. ¡También tienes que darle un bocado! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Así es! Un gran bocado. Prometí que lo harías. ¡Uh! ¡Transibakuru! ¡Transibakuru! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Transibakuru! ¡Voy! Desde el inicio es muy picante. Creo... Si es picante desde el inicio, no va a mejorar. Ya que te traicioné al principio del episodio, ¿quieres que tome un bocado? Es mucho. ¡Soy un ganador, bebé! No puedo tragarlo. ¿Qué? ¿Fue un gran bocado? ¡Sí, sí lo fue! ¡Fue un gran bocado! ¡Oh! ¡Cigante, ¿no? ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Eso fue nuestro reto! ¡Ah, gracias! ¡Ahí tienes! Supongo que Saria no se arrepiente de nada. ¡Claro que no! ¡Me arrepiento de algo! ¿Sí? ¿De qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué quería saber qué viene el huevo? Muchas gracias por ver People vs. Food. ¿Qué opinas de este episodio de Intenta no comer? Queremos saber. Comenten qué más creen que debemos probar. Denle me gusta y suscríbanse. ¡Sí! ¡Adiós! Ella ni siquiera pudo despedirse. ¡Adiós! 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 Puedo comportar el picante.